esto tiene una velocidad enorme hey amiguito tu vas a hacerme con 15 y mas mejor que tu te trae uno te trae dos poncho muchacho y con quien es que tu estas jugando pelota ah amiguito con mi amiguito imaginario ay que lio esta como loco esta loco si dejame seguir mi super velocidad amiguito te compro la bicicleta por 50 hey amiguito te cambio mi bota por 50 pesos ay ñe ñe esos 50 son mio ahi esta tu lo queria cambiar para una pregunta amiguito para que tu quieres esos 50 pesos oh esos 50 son mio para que es un concho cuando me vayas para mi casa ajá amiguito que tu quieres un concho si y yo no encuentro por ningun lado pues esta bien amiguito esperame y que fue tiene amigo los pantalones yo pe pero iba corriendo como un loco parece loco si amiguito yo te cae un concho elias de tu lila vistame aqui el numero de croc ah ah mi amigo tu lila se va corriendo amiguito hoy van a tener sedoco y vamos a negociar ay no a mi me da miedo el numero de croc ese no es no amiguito Yo tengo protección Está bien, dale, pero al paso Espera, que rápido, amiguito En cara de mis chetillas, que está aquí atrás, ven ¿Qué es lo que es loco? Pero, amiguito, ¿no te sabe matar? ¡Ya lo tengo! ¡Este es trascuncio, amiguito! ¡Estamos llegando! ¡Ayuda, ayuda! Amiguito, ya llegamos ¡Deme mi dinero! ¡Ah, condenado! ¿Y con qué permiso usted cogía el motocross? ¡Ay, tío! ¡Ay, me diga permiso! ¿Quién fue ese? ¡Pero aquí no hay nadie! ¡Ay, condenado! ¡Usted vuelve a la casa! Bueno, hoy hay salida Hoy hay ruta Mi mamá dice Que el que limpia su casa Es porque espera visitas Así que yo voy A montar una chanta aquí atrás Voy a dejar que yo le des a la bauta A este motor ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡No puedes mirar, yo sé! ¡Tú me cago! ¡Tú me cago! ¡Qué haces! ¡Mira mi tío la banda de motores! ¡La verá! Tío, una pregunta sin preguntarle ¿Qué onda está haciendo? No, bro ¿Tú no estás viendo, Marquillo? El motor me dijo que tenía calor Y le estoy echando agua Caco de martillo No, tío No, así que me dicen A mí me dicen Caco de mandarina Ah, bueno, Marquillo Pero tú viniste a interrumpirme Tú no me trajiste nada interesante Alárgate de ahí Que estoy lavando el motor Tío, pero si te quieres Yo le ayudo Pero Pero, Marquillo ¿Y tú no estabas allá atrás? Óyeme Yo no te he pedido ayuda Yo no necesito tu ayuda Pero, tío Yo ya lo estoy lavando Mira ese mofo Como está queriendo Pero ven acá, Marquillo Y no de arriba que tú estabas ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Óyeme Yo te dije a ti Que no lavo el motor Yo lo lavo yo ¡Y dale, tío! Usted tiene una super velocidad Marquillo, no Me ayude Pero, tío Ya te he vendido un sucio Por allá Por adentro de mi mujer ¡Mire! Marquillo, óyeme Yo ni la cara Te quiero mirar, Marquillo Oye Desaparecete Y ahí te dije que yo no quiero Que tú me ayudes a lavar el motor Está bien, tío Si usted necesita ayuda Me llama ¿Me escuchó? Así mismo, Beto Y no vuelva más Óyeme En mi familia mía Aparece Él tan loco Que ese muchacho Dios mío Pero, qué muchacho Qué imprudente Pero, espérate Yo creo que él me le metió Agua para el mofla El motor ¿Tú te imaginas Que él me dañó el motor? Déjame prenderlo A ver Ay, Dios mío Por favor Dios mío Que ese motor prenda Que ese loco De Marquillo No me la haga metido Agua en el mofla Ay, 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 ay Esa máquina tan nueva Una máquina con 15.874300.0003 caballos de fuerza Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Este sillín Este sillín tiene que estar bien limpio Porque ahí voy a montar Una flaca Mira Ey, Dios mío Para que Pensándolo bien Marquillo estaba lavando el motor Bien lavado Pero él es un fresco Yo le dije a él que no me ayudara a ver el motor Yo le dije a él que no Espera, espera, espera Tengo una cosa Espera No puede que falle ahora Pero Ay, 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 ay Me duele la espalda Ay, ay, ay Pensándolo bien Yo estoy como viejo para ver este motor Y Marquillo me lo estaba lavando bien Yo lo voy a llamar para que él ve Que la van a ver el motor ¡Marquillo! ¡Marquillo! Pero Marquillo, ¿y cómo es que tú llegas así tan rápido? Ay, tío Calculame la raicodada de la hipotenusa Con el sistema neumológico de la carecina Óyeme, Marquillo Yo te mandé a llamar Para que tú me ayudes a lavar el motor Pero espérate, espérate, espérate Cogelo suave Que estoy viendo como muy aceleradito, Marquillo Y no me gusta eso lo que era Tú lo sabes Óyeme Tienes que darle suave con el agua Para que no me le moje la bojilla Ni por donde se entra la llave Por aquí, oíste Pero Antes de empezar la va Dime cuánto tú me cobras Ah, tío Yo no le cobro Ni cinco pesos Oh Por eso está más que regalado Dele Venga a lavarlo Vengo ahora Voy allí Voy a hacer una diligencia Ay, ay Ay, no Ay, mira que le paga Que me duele Ay, ay 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 Ay, ay, ay No se crepuca, tío Yo la estoy pegando ¡Guardilio! Ese martillo No te apures Mira Acabo me dejó el motor Enchumbado de agua Pero deja que yo lo vea Deja que yo lo vea A él Dame a ver si quiere Prender este motor A ver si quiere prender Mira esto Con el mofler lleno de agua Ay, ay Solo deja que yo lo vea A él Deja que yo lo vea Luego deja que me le ponga la mano A este motor Luego deja que me le ponga la mano Pero ¿Y de dónde salió ese sonido? No, eso tiene que ser un fallo Un fallo sencillo Que salió Déjame ver Déjame ver Pero Ay, Dios mío Pero Marquilio Por poco me funde ese motor Mi super moto Con su peor trapoder Con 15.4.0005 caballos de fuerza Ahora voy a tener yo Que lleve el motor A la boca en cari Que tú sabes No te apures Marquilio Deja que yo te agarre Deja que yo te agarre Oye Oye Ay Ay Qué mal Que yo vea Marquilio Deja que yo lo veo No, pero mira A su tanejo Donde está ahí Déjame preguntarle A ver si le ha visto a Marquilio Que Marquilio para por aquí Sultanejo ¿Tú has visto a Marquilio por aquí? A Marquilio A Marquilio Yo tengo cuatro meses Que no lo veo ¿Usted está seguro? Porque a mí como que me huele El psicote de la bota de Marquilio Mire Segurísimo, segurísimo Que yo no lo vi Si lo veo Yo te lo digo Está bien Pero lo guarden en la mira Oye Sultanejo Mucho cuidado Wow Wey Marquilio Wey Marquilio ¿Seguro? Segurísimo Amiguito Ya se fue Si muchacho De este rápido Que se fue Pues está bien Amiguito Apárame ahí Que me molestirá Ya se Me ha engañado Mi tío ¿Tú te verás? Sultanejo Sultanejo Víjame Pará en el focito Dios Para la derecha Chiquili Bajando por la cuarta Pues está bien Amiguito Más chocas ya se me dañó el motor se me acabo de dañar seguro me lo fundió marquilio que cosa es que yo lo vea e yo voy a voltear a marquilio no puedo más yo lo que voy a hacer es que me llame al mecánico porque no aguanto ese motor pesa demasiado aló mecánico oiganme, el motor se lo corte a un sobrino mío y me lo volvió un etc le suena una cosa rara y yo creo que nadie nadie me lo arregla Tío, mire, preparé si me estoy arreglando, preparé si me estoy arreglando, preparé si me estoy ahí, ¿está en esa imagen? Ay, Marquilio, ahora sí verá que me dañé este motor, me lo pusiste a suena como una licuadora Marquilio, pero ya que tú me desmembraste el bombe, por lo menos déjamelo aquí para yo ponerse ¡Marquilio! ¡Mire! ¡Ya mames yo! ¡Qué felicidad, yo te... Te tengo una felicidad, porque ya es Navidad de Diciembre, ya verás Y lo mejor de esto, es que luego hace una travesura, mi tío, Navidad Luego apaga el banito, y es Navidad de Enero, ya verás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo tengo super porales, yo calibre el motor Pero pensándolo bien, vamos a virar enero Yo voy a celebrar porque calibré, yo no voy a virar enero ¡Vale, no voy a virar enero! Ajá, Marquilio, ¿con qué permiso te salió mi motor? Mamá, yo me doy mejor ¡Marquilio! Sultanejo Sultanejo ¡Mi regalo! ¡Dame lo que me trajeron! ¡Un carrito! ¡Dame si yo hice lo aquí! ¡Dame un brillete! Se lo hice yo a Marquilio para ver que le traje el de regalo ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Mi regalo! ¡Yupi! ¡Lo ves, abre! El día de hoy son muchos carritos, voy a abrir los otros Es otro carrito, se los voy a enseñar a mi amiguito Marquilio ¡Yale! ¡Yale! Todo el mundo con hueco Menos yo A mí no me regalan ni un plátano marulo Para yo comérmelo con un huevito frito ¡Nadie me quiere! Marquilio y yo vamos a hacer competencia jugando con su carrito ¡Ey, Diany, papdota! ¿Tú también te regaló mi juguete? Sí, sí, yo voy a enseñártelo a Marquilio ¡Ey, Diany y yo también voy para allá! ¡Aca también vamos juntos! Yo quisiera ser un niño rico Pa' que, pa' que, pa' que me regale todo el tiempo de navidad De año nuevo De, de reyes Y de pucleaños Porque yo soy pobre y mi casa tengo ¡Marquilio! ¡Ven, amiguita! Ya ven los días de mi juego Ah, pues está bien, enséñamelo, güey Se está nervioso ¿Y qué te regalaron a ti desde aquí? A mí me regalaron este cajito de control y otro ¡Y mira lo mío! ¡Ey, Diany! ¡Qué bacano! ¡Uno más! ¡Qué así, Mikey! Lo que te regalaron porque yo no lo veo a tu juego Dímelo, ¿qué te regalaron? Yo sé que yo tengo juguetes para irnos ¡Pero yo tengo una idea! Yo no voy a seguir burlando de él ¡No, no, no! ¡No voy a burlarlo! ¡Es para regalarle juguetes! Ya está bien, vamos a regalarle una tuya y una yo ¡Ya ven, vamos! ¡Marquilio! ¿Y por qué ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo? ¡No, no voy a burlarle! ¡Los regalaste juguetes! Yo no les creo a ustedes porque ustedes están burlando de mí ¡Mire que así tú vas a regalarle! ¡Ey, Diany! ¡Qué bacano de este cariño! ¡Este me ha regalado de esto! ¡Ey, Diany! ¡Qué divertido! ¡Vamos a regalarle para acá! ¡Mire que lo hicimos feliz! ¡Sí, sí! Lo hicimos feliz ¡Habiendo un niño que comer! ¡Yupi! ¡Denos mi carita de control! ¡Yupi! ¡Mi carita cara es más que idiote! ¡Mire! ¡Ay, Diany! ¡Qué bacano! Nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes porque lo puedes hacer sentir mal Antes de burlarte de un niño pobre mejor regálale uno de tus juguetes y podrás sacarle una sonrisa ¡Me fui! ¡Mami! Para el fútbol voy a poner mi amiguito Mi amiguito debe estar ahí para allá para el monte yo voy a jugar ahí con ellos ¡Maiquile! ¡Batea! ¡Estamos muy locos! ¡Ey, Diany! ¡Maiquile! ¡La bata se nos la voy a buscar y no! Bueno amiguito esa pelota se fue a Trenica que hiciera un millón de kilómetros de un chino más para acá y no me voy a buscar y tampoco Bueno, Maiquile yo me voy a sentar ahí hasta que la pelota quiera llegar ahí sola ¡Apera mi amiguito! ¡Amiguito Chancho! ¡Amiguito Marquilio! ¡Maiquile! ¡Oye la pelota llamando! ¿Qué pelota tiene pelota? Si no hay alarma míralo ya que no está llamando y ya le parece una pelota igualita ¡Mira jugar con ustedes con mis juguetes! ¡Pero para, amiguito! ¡Brique para acá! ¡Vamos a jugar con mis juguetes! ¡Vamos para acá a jugar! ¡Vamos para allá, amiguito! ¡Vamos! ¡Espérate Marquilio! ¡Primero arreglaste el gorro! ¡Ya, amiguito! ¿Que no me lo había visto o no? ¡Que está todo hiciado! ¡Ábrelo ya! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Maiquilio también! ¡No, amiguito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llama ese muñequito? ¡Que, que, que! ¡Yo no fui! ¡Ja, ja! ¡Ya lo marqué! ¡La telebañan pie a mi muñeca! ¡No, amiguito! ¡Era mirándola! ¡Viera que eso lo oiera! ¡Ya no, silencio! ¡Yo lo dividí en los juguetes! ¡Para que juguemos bien! ¡Ya, amiguito! ¡Pues tú lo dividiste rápido! ¡Que le voy a pedir tiempo! ¡Y ahí te voy a andar! ¡Bim! ¡Le voy a jugar conmiguita! ¡Bim! 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 ¡Ustedes son un envidiosos! ¡Bim! ¡Bim! ¡Yo soy el hombro araña! ¡Y yo soy transforme! ¡Y yo soy pavo rancho! ¡Y yo soy bate emponja! ¡Y yo soy bate emponja! ¡Para espérense! ¡Yo ya no tengo que caer! ¡Para ya no me puedo recompecer a mi juguetes! ¡Para amiguita! ¿Tú me puedes apretar tu juguetes? ¡Amiguita! ¡Yo lo siento porque ya yo le cogí la juguetes! ¡Yala amiguita! ¡Te lo llevaste! ¡No, amiguita! ¡No, amiguita! ¡No, amiguita! ¡No, amiguita! ¡Amiguita! ¡Para revina! ¡Yo le campié los juguetes con ese boiteón! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡نيeggle! ¡Nomón! ¡Ya, mae! ¡Yau! ¡Nomón! ¡Yo voy hacer una grancción contra esta piedra! ¡Ya verás! ¡Ay! ¡Yale! ¡Pero… ¡πero esto sí peo! ¡Yo lo voy a llevar en mitad con mitad! Ya verás Esta cosa si está como liviana Yo me voy a poner a trabajar Pero Pero y la pierna que estaba en el camión ¿Qué diste? Ay, 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 bueno la hayan Pero yo lo traía Este camión no sirve para nada No sirve ni para cargar una pierita más chiquita La voy a llevar una con una ¿Sabes? Ajá, se mamó Ay, Dios mío, de nuevo Este camión no sirve para nada Yo lo voy a aportar Este camión no sirve para nada Y ya sabes que no sirve Para tener un camión que no sirve ¿Y ahora cómo yo voy a llevar esa pierrita para allá arriba? Pero, pero tú a verás Le guardas otra oportunidad Y si no lo logras Le guardas yo, ¿verdad? No, Dios mío ¿Dónde será que está mi camión, papá? Dios mío yo no lo veo no se será ay Dios mío pero ya lo que es el camión de la cojo ya es me quiere no me quiere, ojalá que me quiera me quiere, no me quiere por fin que logré encontrar mi camión ahora se verá que voy a apurar y mi nadie me lleva esta piedra pero parece este camión no sirve para no, ya le como llegó a llevar esta piedra yo tengo una idea, yo voy a buscar a mi amiguito chanchi, tú a verá pero mira mi amiguito de chanchi allí amiguito chanchi dime amiguito maquilio amiguito chanchi, tú me puedes ayudar en mi casa a recoger una piedra que son muy pesadas, bueno si esa piedra no pesa mucho, yo no te voy a ayudar no, esa piedra no pesa nada esa piedra son así de chiquiticas ah, pues está bien, vámonos vámonos amiguito amiguito chanchi mira la piedra que yo te dije a ti es ideal, maquilio, pero tú dijiste que esa piedra eran chiquiticas y son grandotes igual que yo yo no te dije que eran así de chiquiticas yo te dije a ti que fue lo que yo te dije mejor vámonos tú me engañaste mejor a mi fuente amiguito chanchi, mejor a Silencio ven a ayudarme y qué es lo que yo tengo que hacer maquilio yo quiero que tú me ayudes a llevar toda esta piedra para allá arriba y cómo que tú no puedes llevar esa piedra de ahí para allá arriba mejor aquí está tu medias que los guasillos son está bien, yo te voy a parar aquí mismo sentado desde aquí te voy a mirar yo tranquilo, nunca sabe si de nada ah, pero espérate esto es tan fácil yo me voy a montar la piedra de ahí vamos, chanchi, vamos yo tranquilo, nunca sabe si de nada que suena idiale, ¿cómo tú lo lograste? marquilio nos pregunta y cómo por qué tú no pudiste subir esas piedras y yo las subí de una vez no, amiguito chanchi no es que yo no podía es que es que ya me voy, me voy adiós ya te apure, yo te agarro otra vez no te voy a ayudar, Zeyna ya le miras un mango qué cosita más bonita tal vez es que esto se está como lenta déjame ver lo que tiene el diablo y mira un niño con una vincicleta yo no quiero esta vaina tan fea yo voy a jugar con el niño pero yo quiero esa vincicleta para mí tú vas a ver a lo que le voy a hacer a aquel niño voy a poner estos dos pesos aquí ¿cómo se dijo que se dijo que sea más rápida? hola amiguito ¿cómo tú te llamas? su tanero amiguito ¿y qué te le está haciendo a tu vincicleta? arreglándolo amiguito ah, mira a mí se me cayó el alopezo allí y como yo soy un loco yo no lo recogí recógelo para ti acá, Dios amiguito entonces amiguito si es bueno déjame darle la gracia ve si yo voy a mi bicicleta ¡mi bicicleta! ey, dale que velocidad más bello yo se metí a mi amiguito con la bicicleta pero yo me quedé con sus dos pesos ¡yupi! ey, dale esto parece un saltamonte ¡yupi! espérate pero ya no me enseñó la bicicleta mi papá déjame enseñársela ey, diache pero ya es un martillo que va por ahí y esa bicicleta parece que se la anampió porque no hay papá que le va a comprar una bicicleta no hay nadie ni cuelgo tiene ey, diache mira, una bicicleta es igual que la mía pero la mía es más bacana porque es mía es más chiquita voy a verla cuando mi papá la vea papá ¿dónde estará mi papá que no responde? déjame ver si está para acá ya verá pero venga acá pero es que nosotros no se piensan ya nada pero bueno, tiene como seis meses pero Roberto explíqueme usted pero explíqueme es que yo no sé tampoco a mí le voy a meter en eso pero este hombre sí le da problema la vaina pero no le preguntan y oye lo que dicen que ahí se va papá mira la bicicleta que me encontré prestada para mí pero mírame buen puñetero yo ni me voy a mirar a usted usted me va a hacer grandísimo pero se me quiere esa vaina pero rápido pero bueno dale papá sí es malo una bicicleta más bonita que dale 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 papá sí es malo va a verla va a verla pero yo estoy como loco mi papá ni está por aquí yo le voy a dar más rápido que nunca pero ella no tiene freno papá yale qué agurimiento yo le voy a preguntar a papá a ver si yo podría jugar con mi amiguito nuevo tú a verla tú a verla papá mira machino yo pido jugar con mi amiguito nuevo adiós pero claro pero no voy a hacer travesura para allá yo no voy a hacer ninguna travesura bueno voy a jugar espérate yo me voy a llevar un carrito de este este no este está ñañado yo me voy a llevar y este déjame juntarme para llegar más rápido espérate este camión parece que está ñañado pero esto sí va rápido déjame revisar a ver si es corazón mira que está roteado este es como loco yo me lo voy a llevar ahí vamos si yo no voy a llegar más rápido pues loco me está haciendo retrasar mira los mangos pero está ñañado igual que mi camión ese mango cree que yo soy bruto esto fue una trampa que me ponieron ahí ya sí estoy llegando porque esta calle está ñañado y así que será lo que tiene esta bicicleta porque yo venía amiguita dime amiguita no puedo hacer la bicicleta que está como mala no eso está ñañado adiós seguro hay sillín que está dañado esa muchachita como loca amiguita tú quieres jugar conmigo y mi camión no viste que me llevaste la bicicleta ayer no pero pero sí fui yo ah pues también vamos a jugar para allí pues vámonos ven ven amiguita ven amiguita para empujarte montate ven amiguita empújame a mí ahora vámonos empújame amiguita ay yo me voy pero pero ahí se fue ese amiguita como es loco mi papá está rindiendo y me dejó de ir cuidando esta casa yo me voy y me voy y dale y dale y dale mira un hotel no hay nadie parece que me lo pusieron para mí pero esto está ñañado que locos son estos tenis cualquiera se los lleva espérate pero estos tenis parecen unos nike y broilis yo me lo voy a medir a ver si me sirven si me sirven me lo voy a llevar que y dale yo me lo voy a pagar que y dale estos tenis que son bacanos yo nunca en mi vida he tenido unos tenis igual que este gracias a Dios mío por regalarme unos tenis que me encontré en la calle yo me voy bacanísima yo me voy bacanísima ahora yo me voy bacanísima ahora yo me voy bacanísima ahora yo tengo una suerte de idiache pero espérate y es un relajo que tienen conmigo mira una roja blanca yale pero huele feo pero es yache mira que unas zapatillas me las voy a apongar ajá se mamó pero no me sirve pero eso no importa yo me las voy a llevar si mi papá supiera lo que yo me encontré y me diera una pena Mujito amiguito ¿Qué pasó? ¿Con el día que me quitó? No. Vamos a hacer una travesura. Él me robó la bicicleta. ¿Es verdad? Pues vamos a hacerse la llámame. Marquilio. ¡Dime, amiguito! ¡Es acá! Vamos a jugar. ¡Corre! ¡Está bien! Dime, amiguito. ¿Qué es lo que vamos a jugar? Vamos, Juan. Tú lo quieres jugar. ¡Pero claro! ¿Tú viste mis zapatos? No. ¿Y esos zapatos, Marquilio? ¿Quién te dio eso? ¡Ya me lo encontré! Está bien, échale para acá. Ponte ahí. ¡Está bien! ¡Vamos a jugar! ¿Y ahora qué hago? Ahora cerra los ojos, Marquilio. ¡Está bien! Amiguito, ¿y cuándo yo voy a abrir los ojos? Espérate, amiguito, todavía. ¡Está bien! Ya, Marquilio, ve los ojos. ¡Está bien, amiguito! Ya, yo sé a lo que vamos a jugar. Y ahora se escondía, porque no están aquí. Pero... Pero yo estoy amareado. ¡Amiguito, vayas a soltarme! ¡Yale! ¡Qué bacano este juego! Estoy haciendo ejercicio, para ponerme fuerte y que las mujeres se honoren de mí. Tú a verás cuando yo me ponga así de fuerte, como un ekeplazo. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Espérate! ¡Ay, Marquilio, que tengo dos días que no lo he visto! Desde el que le echamos aquí, te lo dijo que no fue de él, no lo hemos visto. ¡Vamos a ver si lo encontramos allí! Me estoy poniendo más fuerte. Estoy levantando más fuerza que la fuerza mía. Tú a verás cuando yo me ponga como, 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 como. Yo ni sé, pero estoy más fuerte que casi, casi. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está rápido, ponciéndole! ¡Coballito, que tengo tres! ¡Vale, coleño! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! 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 ¡Ya estoy más fuerte! ¡Ahora me voy a ponerme a correr! ¡Ey! 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 ¡Ya está corriendo! ¡Vamos a ver lo que está haciendo! ¡Mi pierna está ejercitándose! ¡Eso ejercitada! ¡Más y casi! ¡Estoy más fuerte que nunca! ¡Conquilio! ¡Dime, amiguita! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, amiguita! ¡Aquí haciendo ejercicio! ¡Para ponerme más fuerte que el juego! ¡Ey! 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 ¡Vamos para aquí! ¡Vamos a hacer un juego bacalito! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Gracias, papá! ¡Dios mío! ¡Me voy a ganar cinco pesos! ¡Amiguita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué ideal! ¡Mira un juego! Parece que no tiene dueño Yo me lo hago a llevar ¡Me lo hago allá! ¡Muy! ¡Muy Chileo! ¡Yo me voy a mover! ¡Es my Chileo! ¡Muy mucho trabajo para allá! Vamos por ello allá y ver ¡Vamos! Espérate Yo me voy a dar mis huevas Porque mi amiguita Después dice ¡Quedaré! Amiguita ¿Y a quién es lo que usted le espera? Oh, a ti, estamos esperando para jugar Yo sé, era ver el que usted le decía ¿Pero qué vamos a jugar? Vamos a jugar la petosa y yo no me quedo ¡Oh, vamos a jugar la petosa y yo no me quedo! No, 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 para estar en parte todos juntos Vamos a jugar, el que haga más pechada ganó Y al final hay un premio ganador Es ideal, sí, y empiezo yo ¡Después yo! Y después yo, porque soy el más, el más, el más El más ganador Mejor dejó de estar riándose Que cuando yo le gane, no van a llegar a llorar, ¿oyeron? ¡Es plátano, ¿cuál es el premio final? ¡Oh, amiguitos! El premio final es este huevo Que yo me encontré en el camino caminando Si yo me gano ese huevo de gallina Me lo voy a comer con un plátano Y yo son colchados Y yo voy a dejar que nací en los pollitos Para criarlos y tener más huevos de gallina ¡Pero eso es una pieza! ¡Ya bien, cuenta! Ojalá este supo con tanto así ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tú me dispuedes! ¡Vas a supo de tu reto! ¡Ah, cariño! ¡Me ponen cuenta entonces! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Le voy a dar hasta ahí para darle chance! ¡Usted déjame verán de lo que yo les voy a ganar Porque yo soy ganador de la Olimpiada Moniquitana ¡No me dirán! ¡Apérense que me voy a hacer algo primero! ¡Y qué es lo que tú estás pidiendo, Marquillo! ¡Yo! ¡Avecí estándome primero! ¡Ustedes no saben de eso! ¡No! ¡Ah, se mamó! ¡Yo me gané yo! ¡Me voy a comer mi huevo con el platanito! ¡Tú sabes por qué tú ganaste! ¡Yo gané porque yo soy el mejor! ¡Mentira, mentirosa! ¡Tú ganaste! ¡Porque yo te dejé ganar! ¡Adiós! ¡Yo, por cierto! ¡El buen reuniador del mundo entero! ¡En este día fui yo a la farmacia por una recarga! ¡Y la muchacha me pidió el número! ¡Y yo le dije un equivocado! ¡Ella creía que yo era un palomo! ¡Ella creía mi número y yo no se lo di! ¡Yo está como loca! ¡Pero espérate! ¡Pero yo soy más gramea hoy! ¡Y le voy a hacer una gramea a mi abuela! ¡Tú verás! ¡Abuela! ¡Dígame, Marquillo! ¡Abuela, de cual salida! ¿Usted tiene hambre? ¡Ay, sí, mi hijo! ¡Yo tengo una hambre! ¡No he comido nada! ¡Ah, pues si usted tiene hambre! ¡Coma la hambre! ¡Adiós! ¡Este condenado! ¡Va nomás relajando a uno! ¡Por poquete me agarra! ¡Ya llevo como dos grameas! ¡Yo soy el mejor grameador! ¡Ya, si esta goma siempre me está botando la herida! ¿Qué es lo que tiene? ¡Ey, ya! ¡Mira a un señor allí! ¡Todo era la groma que le voy a gramear! ¡Hola, señor! ¡Hola, niña! ¡¿Cómo usted se llama? ¡Oh, niño! ¡Yo me llamo Brian Vaspost! ¡Ah, pues nos vemos después! ¡No te mandes, no! ¡Para que tú veas! ¡Ey, piensa que me va a agarrar! ¡Pero, espérate! ¿Por qué yo estoy corriendo? ¡Si ese hombre ni me está cayendo atrás! ¡Ay, diálogo! ¡Tengo un amiguito mío allá! ¡Que vas a ver! ¡Hola, amiguito! ¡Hola, amiguito Marquilio! ¿Qué te está haciendo ahí, amiguito? ¡Aquí lleno de esta funda de aire! ¡Amiguito, pero se te está acampando el aire! ¡Mirá allá dónde va! ¡Sí, amiguito! ¡Por tu culpa! ¡No! ¡Por mi culpa no! ¡Pero una pregunta preguntosa! ¿A qué te la tienes miedo? ¡Ay, yo ahora tengo miedo a las cucarachas! ¡Amiguito, mírala una cucaracha! ¡Ay! ¡No, amiguito! ¡Mírala, amiguito! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí, amiguito! ¡Mírala ahí, amiguito! ¡Ay, una cucaracha! ¡Mírala ahí, amiguito! ¡Sí, que miedo a las cucarachas! ¡Este toco muy loco! ¡Y yo soy el mejor grameador! ¡Y si sabes, yo soy muy rápido! ¡Ya pasé de la calle mala a la calle buena! ¡En un segundo! ¡Gocie, no puedo decir cosas de hoy! ¡Yo tengo dos de las diez aquí, solo diez y uno! ¡Ah, pero mire, amigo, ya voy! ¡Te llevo! ¡No, no, que voy rápido! ¡Gocie, pues es mi primer cliente! ¡Gocie, pero mira un mocotoncho allá! ¡No verás lo que le voy a hacer! ¡Hola, mocotoncho! ¡Hola, niña! ¡Yo quiero un concho! ¡Pero claro que yo quiero un concho! ¡Ah, pues dígame por dónde lo llevo! ¡Pues cuánto te me llevo de aquí! ¡De aquí a Lopita! ¡Ah, pues todos los viajes son a bien! ¡Ah, pues yo te voy a dar cincuenta! ¡Adiós! ¡Qué buena broma, alegro mío! ¡De pagar el mocotoncho y no me monté! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dígame, Maikilio! ¡Se queda ahí, para! ¡Obvio eso! ¡Ella quería mi número y yo no se lo dije! ¡Yo está como loca! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Qué? ¡Párenme aquí! ¡Abre! 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 ¡Estoy lavando mi carrito, para salir a una goita con la novia mía! ¡Mi novia es imaginaria! ¡Este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike! ¡Está nuevecito! ¡Ya se me acabó el agua esta! ¡Gracias, papá Dios, que ya compré tu agua por 550 pesos! ¡Este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos! ¡Ja, ja! ¡Estoy acá llevando un palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, espérate! ¡Ese no es tranquilo que está allá! ¡Está lavando un carro! ¡Pacadísimo! ¡Vamos a ir para allá para acá! ¡Me doy una vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo! ¿Y de qué se queda tan bacana con toda la mano? ¡Ah, amiguito cocote! ¡Ese carro es mío! ¡Que yo me lo saqué en la lotería! ¡Ey, y dale! ¡Y quiero pronto jugarla! ¡Para sacarte la lotería! ¡Para yo jugarla también! ¡Ah, amiguito! ¡Yo jugué uno más uno más otro! ¡Más otro juntado! ¡Y me saqué el premio menos! ¡Ah, pues también! ¡Yo le voy a jugar! ¡Para hacerte! ¡Para hacer una vuelta en tu carita! ¡Yo te dejo de ahí una vuelta! ¡Pero con un colchón! ¿Cómo así con un colchón? ¡No! ¡Con un colchón no! ¡Con una condición! ¿Con cuál condición? ¿Tú me dejas de una vuelta? ¡Con la condición! ¡Que tú me ayudas a la vuelta en mi carita! ¡Ah, pues está bien! ¡Marquillo! ¿Qué pasa en el carro yo te toca la vuelta? ¡Ah! ¡A ti te toca la vuelta! ¡Es caro entero! ¡Es caro entero! ¡Es carretero! ¡Pero te voy a ir a una parcha con ese chifo y lo menos! ¡Y después ya! ¡Ay, niño! ¡Patilero, patilero! ¡Mejor vete! ¡Que yo le voy a la vocera! ¡Ah, pues está bien entonces! ¡No me dejas de dar ni una vuelta! ¡Incluso! ¡El amiguito para siempre! ¡Envidiosa, envidiosa! ¡El amiguito para siempre! ¡No me hables ni me encuentres! ¡Adiós buen feo! ¡Voy a seguir lavándolo yo! ¡Me jodí! ¡Tú pura Marquillo! ¡Pues nos dejas de dar una vuelta! ¡Voy a hablar con mi amiguito Tilla! ¡Te voy a ir a Tilla! ¡Para que Marquillo crea! ¡Es el carro de nosotros! ¡Para quitárselo! ¡Para cogerle para nosotros los dos! ¡Tú verás! ¡Chanchi! ¡Chanchi! ¡Por tu culpa se perdió la pelota! ¡Pues mi culpa! ¡Por tu culpa que tú no agarraste la pelota! ¡Ya, ya! ¡Cállate! ¡Vamos a buscarla! ¡Vame! ¡Oh! ¡Mira la música allá! ¡Ha habido puntares! ¡A ver si no he visto una Tilla! ¡Espérate! ¡Chanchi! ¡Usted ha visto una Tilla! ¡No! ¡Yo no lo viste! ¿Y tú? ¡Yo creo que lo vi! ¡Y fue antes de ayer! ¡Ayer en el pueblo de Lucentado! ¿En el que está allí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues también! ¡Gracias! ¡Vamos a seguir! ¡Ah! ¡Pero mirarlo allá! ¡No me decíle lo que yo planeé! ¡Chanchilla! ¡Dime! ¡Dime cocote! ¿E tu que eres? ¿Tú viste carro nuevo? ¿Para que tiene marquilio? ¡No, no, no! ¿Qué carro? ¡Un nuevo blanco! ¡Yo no sé! ¡Mira! ¿Sabes cómo fue que la diga que alguien le buscó? Diga que se sacó la lotería. ¿Y que la lotería es esa? ¿Para yo sacarme una también? Quiero seguir la lotería, loco. Yo tengo una idea. ¿Para mí que fue lo que él cogió? Yo para yo ajeno. ¿Tú le vas a decir que ese carro es del hermanito tuyo? Y así lo jugamos para los dos, ¿oíte? ¡Pues está bien! ¿Y dónde estás? ¡Vete para tu casa que yo la voy a ir para allá y cada dos! ¡Ah! ¡Pues está bien! ¡La moda! ¡Anda de nuevecita, nuevecita! ¡Dame una vuelta, tengo la cara! ¿Estás seguro que tú quieres dar una vuelta y no dos? ¡O vamos a jugar! ¡Una vuelta tuya y una vuelta yo! ¡Está bien! ¡Empújame primero! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Empuja amiguitos! ¡Yupi! ¿Qué le dijiste? Estoy más emocionado porque me están empujando. ¡Ay no! ¡Empújame tuya! ¡Pues está bien amiguitos! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Yupi! 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 ¡Este carro se parecía a uno que tiene mi manito! ¿Cómo va a ser amiguitos? Si este carro yo me lo saqué en la lotería. ¡Claro! El de mi manito es igualito que ese. Blanco así se monta gente como yo. Pues si de tu manito es igual que ese. ¡Tranlo para acá! ¡Para ahí vuelta! ¿Y cómo lo voy a traer? ¡Si fue este que tú le robaste! ¿Cómo que ya se lo robé? ¡Tú estás comiendo! Oye maiquillo, si tú no quieres problemas, me voy a hacer ribetes, porque la policía viene en camino. ¡No! ¡Me voy a coger los pasos! ¡No! ¡Me voy a coger los pasos! ¡No! ¡Eso es pendejo! ¡Pico! ¿Cómo te crees que yo lo voy a llevar a este carro? ¡Para allá! ¡Para que sea mi ley! ¡Está feo! ¡Apunda la caca! ¡Sutanejo! ¡Mis regalos! ¡Dame lo que me trajeron! ¡Un carrito! ¡Dame si yo hice lo más aquí! ¡Dame un brillete! ¡Se lo voy a enseñar a Marquillo! ¡Para ver qué le trajeron de regalos! ¡Yupi! 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 ¡Mi regalo! ¡Yupi! ¡Lo voy a abrir! El día se hizo muchos carritos, voy a abrir los otros. Es otro carrito, se los voy a enseñar a mi amiguito Marquillo. ¡Yale! 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 ¡Todo el mundo con juego! ¡Menos yo! ¡A mí no me regalan ni un plátano marulo para yo comérmelo con un huevito frito! ¡Nadie me quiere! Marquillo y yo vamos a hacer competencia jugando con su carrito. ¡Yale! 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 este año, porque yo soy pobre y mi casa tengo. ¡Marquillo! ¡Sí, mi amiguita! ¡Sí, mi amiguita! ¡Yo me lo hiciste mi juego! ¡Ah! ¡Pues está bien! ¡Eseño me lo voy! ¿Y qué te regalaron a ti desde aquí? ¡A mí me regalaron este cajito de control y otro! ¡Y miren lo mío! ¡Yale! ¡Qué bacano! ¡Uno más! ¡Sí, mi amiguita! ¡Qué te regalaron a ti! ¡Ah! ¡A mí me regalaron! ¡A mí me regalaron! ¡A mí me regalaron! ¡A mí me regalaron! ¡A mí me regalaron estas pelotas de lujo! ¡Jejeje! ¡El otro no jugaste! ¡Bueja, bueja! ¡No te regalaron juguetes! ¡Yale! ¡Ustedes las cosas están muy largas de mí! ¡Yo me voy mejor! ¡Misítame, Sutana! ¡Y no tiene juguete! ¡Sutana! ¿Por qué tú estás llorando? ¡Porque mi amiguita no tiene juguete! ¡Pero yo no voy a llorar! ¡Tú tienes juguetes! ¡Yo sé que yo tengo juguetes! ¡Pero él no! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Yo no voy a seguir burlando de él! ¡No, no! ¡No voy a burlarlo! ¡Es para regalarle juguetes! ¡A mí también vamos a regalarle una tuya y una yo! ¡Ya me amamos! ¡Maiquilio! ¿Y por qué ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo? ¡No, no voy a burlarlo! ¡Es regalarte juguetes! ¡Yo no le creo a ustedes! ¡Porque ustedes están burlando de mí! ¡Mire el carrito que tú vas a regalarle! ¡Y dale! ¡Qué bacano este carrito! ¡Yo te voy a regalarle! ¡Y dale! ¡Que es divertido! ¡Vamos a regalarle para acá! ¡Mire que lo hicimos feliz! ¡Sí, sí lo hicimos feliz! ¡Ya habíamos mis hijos que comer! ¡Yupi! ¡Tengo mi carita en el control! ¡Yupi! ¡Mi carita jara! ¡Es más que idiote! ¡Mira! ¡Yale! ¡Qué bacano! Nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes porque lo puedes hacer sentir mal. Antes de burlarte de un niño pobre mejor regálale uno de tus juguetes y podrás sacarle una sonrisa. PROGRARIO Ya voy a hacer una gran cución con toestas fieras. Va veras. ¡Jijiji! Pero esto sí pesa Yo voy a llevar mitad con mitad A ver Esta cosa sí está como liviana Yo me voy a poner a trabajar Pero Pero mira, pierda Que estaba en el camión ¿Qué haíste? Pero yo lo traía Este camión no sirve para nada No sirve ni para cargar una pierita más chiquita La voy a llevar una con una ¿Sabes de nuevo? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay, Dios mío! ¡De nuevo! Este camión no sirve para nada Yo le voy a botar Este camión no sirve para nada Y yo soy genocivo Por tener un camión genocivo Y ahora ¿Cómo yo voy a llevar esa pierrita Para allá arriba? Pero Pero tú a ver Le guardas otra oportunidad Y si no lo logras Le guardas yo a ver No, Dios mío ¿Dónde será que está mi camión, papá? Dios mío Yo no lo veo ¿Dónde será? ¡Ay, Dios mío! Ya lo haqué el camión de la cojo Ya es Ya es Me quiere No me quiere Ojalá que me quiera Me quiere No me quiere Por fin que logré Encontrar mi camión Ahora sí verá Que voy a poder Terminar Y llevar esta pierra Pero Pero ¡Párense! Este camión no sirve para nada Ya le ¿Cómo llegó a llevar Esta pierra? No tengo ni idea Yo voy a buscar A mi amiguito Chachi ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era mi amiguito De Chachi allí? Amiguito Chachi Dime amiguito Amiguito Chachi ¿Cómo puedes ayudar En mi casa A recoger una pierra Que son muy pesadas Bueno Si esa pierra pesa mucho Yo no te voy a ayudar No, esa pierra No pesa nada Esa pierra Son así de chiquiticas Ah, pues está bien Vámonos Vámonos Amiguito Amiguito Chachi Mira la pierra Que yo te dije a ti Ey, diale Amiguito Pero tú dijiste Que esa pierra Eran chiquiticas Y son grandotes Igual que yo Yo no te dije Que eran así de chiquiticas Yo te dije a ti ¿Qué fue lo que yo te dije? Mejor vámonos Tú me engañaste Mejor en mi fue Amiguito Chachi Mejor en silencio Ven a ayudarme ¿Y qué es lo que yo tengo Que hacer ahí, Maikilo? Yo quiero que tú me ayudes A llevar toda esta pierra Para allá arriba ¿Y cómo que tú no puedes Llevar esa piedra de ahí Para allá arriba? Mejor quita tú me digas Que los guasillos son Está bien Yo te voy a parar aquí mismo Sentado Yo de aquí te voy a mirar Maikilo Nunca sabes decir de nada Ah, pero espérate Esto sí está fácil Yo me voy a montar las piedras Vamos, Sandy Vamos Que Maikilo Nunca sabe Si, Maikilo ¿Y cómo tú lo lograste? Maikilo nos pregunta ¿Y cómo por qué tú no pudiste Subir esa piedra Y yo la subí de una vez? No, amiguito Chanchi No, es que yo no podía Es que Es que Yo me voy, me voy Adiós No te apures Yo te agarro Otro día No te voy a ayudar Y no Esto sí está como Boliviano Para Las flujas están secando Así Sí, así Sí, así Acción Vamos Ponte Acción ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira el cajito Que yo siempre le pedí a papá Dios Dame A enseñárselo A bolita Un, dos, tres Acción ¿Qué me pasó? Mira el cajito Que yo siempre le pedí a papá Dios Dame enseñárselo A bolita Un, dos, tres Acción Te diría ¿Qué fue que me pasó? No, no, no No, no Acuérdate con mi misma pared Tienes que acercarte a tu nombre Ay, qué bruto Fue un calicero No Ay, no, será que yo dejé mi camión Me gustaba porque ya no lo veo Ay, me besito Fue un calicero Este es muy bajo Yo voy buscando La ciudad de Cataluña Fue un calicero Esto es muy bajo, loco Yo siempre lo estaba buscando Y no me dicen Ay, pendejo Vete Cualquiera te trae Acción Ahora sí es verdad ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo yo voy a poder llevar Y tú a estas piernas Si siempre se está Ay, yo tengo ni idea Soy simple Por fin Por fin Por fin Por fin Sí que por lo Voy a poder Miren amiguito Que estamos llegando Yo no Siao Mirá amiguita Chanchi Esas son las piedras que vamos a transportar Pero tú dijiste que las piedras eran Acción ¿Y qué es lo que yo voy a hacer, Marquilio? Dime Y esto va para allá después Acción ¿Y cómo es que tú no puedes llevar esa piedra de ahí para allá arriba? No es que esto tomes de ahí que lo voy a hacer yo solo Acción Este Marquilio nunca sabe ser de nada Ah, pero mira que es fácil Yo la voy a montar y todo y me la voy a llevar para allá arriba No hablen Acción Ya le tomo el kilo, nunca sabe ser de nada Ah, pero mira que es fácil La voy a montar y todo y la voy a llevar para allá arriba Tranquilito Vamos Andy, vamos Ya le lo logró O dale, pues Acción Adiós ¿Y cómo tú lo lograste? Acción Marquilio, una pregunta ¿Y cómo fue que tú no pudiste subir esa piedra y yo la subí de una vez? Acción No, amiguito Chanchi No es que yo no podía Es que Es que Yo me voy, me voy Adiós Cortes comerciales